Seguimos creciendo, estudio de grabaciones, Rojitas Producciones Internacionales. Es el violín mágico de Carlitos Rojas Jaime, nos vamos hasta Chacoto y todo Huacucabelita. Orguloso eres tú, orguloso y caprichoso, muy querido eres tú, muy querido y muy sobrado, por eso no estás solo, abandonado en la vida, por eso no estás solo, muy triste y muy solitario. Orguloso eres tú, orguloso y caprichoso, muy querido eres tú, muy querido y muy sobrado, por eso no estás solo, abandonado en la vida, por eso no estás solo, muy triste y muy solitario. Orguloso eres tú, orguloso y caprichoso, muy querido eres tú, orguloso y caprichoso, muy querido eres tú, orguloso y caprichoso. Orguloso eres tú, muy querido eres tú, orguloso y caprichoso, muy querido eres tú, muy querido eres tú, muy querido y muy sobrado, por eso no estás solo, muy querido eres tú, muy querido y muy sobrado. Orguloso eres tú, orguloso y caprichoso, muy querido eres tú, orguloso y caprichoso, muy querido eres tú, orguloso y caprichoso. Cervecita, nunca es tarde, tienes que cambiar, sé distinto, sé diferente, la vida no es comprada, pues vivamos en armonía, alegría y más alegría en todos los corazones. Nunca es tarde, tienes que cambiar, sé distinto, sé diferente, la vida no es comprada, pues vivamos en armonía, alegría y más alegría en todos los corazones. Música Música